Yatí Cantoral es una de las actrices más queridas del público y aunque posee una belleza espectacular, no suele exhibir su anatomía. Sin embargo, debido a que participa en la obra Atracción Fatal, la actriz mostró su profesionalismo y para deleite de sus admiradores, hay una escena en la que muestra su figura como Dios la trajo al mundo. Hablar del desnudo de Itatí causó revuelo en redes sociales, pues es el primero que hace, por lo que diario Basta, entrevisto al hermano de la actriz para que diera su opinión. José Cantoral se mostró muy tranquilo respecto al tema, incluso, comentó que disfruta sonrojar a su hermana cada vez que toca el tema del desnudo. Asimismo, comentó que bromea con ella y le dice que invitará a sus amigos para que la vean desnuda. Le está yendo muy bien a Itatí con Atracción Fatal, es una obra muy fuerte, yo siempre le hago bromas, como es su primer desnudo, yo le digo, ando te preocupes, hermana, yo voy a hacerte mucha publicidad, le voy a decir a los cuates, te invito a ver a mi hermana, suelta la carcajada. A ella no le gusta, pero a mí se me hace muy simpática la broma. Comentó que en la obra lo más relevante no es ver a su hermana desnuda, sino su trabajo como actriz, además de que está acompañada de otros grandes artistas, indiscutiblemente tiene mucho talento como actriz. Cuando la vas a ver, lo que menos importa es el desnudo que hace, porque la obra tiene cosas maravillosas. Ella es una gran actriz y una profesional, lo plausible es que el desnudo queda en segundo plano y todo mundo habla de la gran puesta en escena de Don Jorge Ortiz de Pinedo y su hijo, del gran momento que se vive. Fuentes, diario basta, e Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.